Un, dos, un, dos, tres Guardo mis alas entre las tuyas Pierdo noción de distancia No hay entre los dos Sustentación que paga Y es el deseo que arde Como hielo en las entrañas De los campos que el rocío curó Mientras volabas hacia mí Te doy todos mis colores Para que pintes tu alma No quiero saber si seremos Mariposas del alba Mañana Alegremos los jazmines Dibujemos en sus tallos Salgamos lastimados De caricias y de abrazos Porque amargas la suerte De perdernos el rastro Y tal vez en encenada Llores porque me he marchado Estaré en todas partes Y seré en cualquier lado Te doy todos mis colores Para que pintes tu alma No quiero saber Si seremos mariposas Mariposas del alba No quiero saber No quiero saber Si seremos mariposas Mariposas del alba Mañana Mariposas del alba Mariposas del alba No quiero saber Mariposas del alba Mariposas del alba Gracias.